Oiga, el diputado local Ernesto Núñez Aguilar presentó un breve resumen de sus actividades en su segundo año como representante popular en el Congreso Libre y Soberano de Michoacán. Durante este año ha presentado 75 iniciativas que sumadas a las de su primer año son 110 iniciativas las que ha presentado Ernesto Núñez en los rubros como Medio Ambiente y Bienestar Animal, Grupos Vulnerables, Trabajo Legislativo, Justicia a Favor de la Niñez, de los Derechos de las Mujeres, Gobernabilidad y Salud. Quiero decirles que este año han presentado 75 documentos legislativos, solamente en este año, y en la legislatura ya en los dos años dan un total de 110 iniciativas. Los rubros en los que hemos trabajado con los porcentajes más o menos como lo hemos detectado, el 20% tiene que ver con Medio Ambiente y Bienestar Animal, el 12% con grupos vulnerables, el 12% con temas de trabajo legislativo, es decir, de organización del Congreso, el 11% tiene que ver con temas de educación y justicia, el 11% con temas de fortalecimiento de políticas públicas a favor de la niñez, 9% también de fortalecimiento de las mujeres, el 8% gobernabilidad, 6% salud y el resto, el porcentaje en diferentes temas que hemos presentado.